Tantito se va uno y ya está Dizzy debutó Y mientras encontramos la razón por la cual nos está robando cámara a Maru Fagyami Pues arrancamos la etiqueta Nike está con todo para esta temporada Y como cada año, sus equipos de primera línea ocuparán el mismo template para su tercer kit Ya les enseñamos el del Barcelona Y esta semana les traigo dos que son... muy parecidos Chelsea y PSG tendrán un tercer jersey en color negro con manchas al estilo de camuflaje Sin mencionar que en la espalda baja de cada jersey vendrá el nombre del equipo Chelsea FC en uno y París en el otro Y si se fijan bien, lo único que va a cambiar en cada playera es el color del swoosh En la playera del equipo londinense va a ser en color azul y en la del parisino blanca La gente lo pedía a gritos Yo nada más Y el tío David por fin nos hizo caso Gracias Dios Los Predator volverán con una nueva edición para este 2017 Según información de Fury Headlines, el primero de septiembre es de fecha elegida para este gran lanzamiento Este nuevo modelo es muy similar a la primera edición de los Predator Sí, esa que Sidani hiciera tan famosa a inicios del siglo XXI Los botines serán edición especial y no se sale a ciencia cierta si debutarán en el terreno del juego Pero si tú eres coleccionista y amante de los Predator Ve juntando tu lana porque tendrán un costo de 330 dólares Algo así como 5.800 pesos Puma sigue invirtiéndole a su nuevo modelo de botín, o sea el guano Los tenis que usan jugadores como Gianluigi Buffon, el Kun Agüero o Marco Reus Han sido bien recibidos por la mayoría de la afición La primera edición fueron en blanco Y ahora para el nuevo pack van a ser en color dorado Algo como lo que se usa ahí en volta hace un tiempo El botín es completamente en color oro Con detalles muy finos en color negro Cuenta con tecnología Microfiber Upper Y a Bonit Sock para un mejor agarre al pie Si se los quieren comprar van a tener que desembolsar una cantidad aproximada a los 300 dólares ¡Que viva lo clásico! Y es que ya hacía falta algo así New Balance se rifó con los nuevos colores para sus modelos de tenis Los Furon y los Bizant El motivo de este pack? Simplemente continuar con el éxito y el agrado de la gente ante estos clásicos colores Además los Furon lanzan un nuevo modelo conocido como el 3.0 Y están diseñados para dar una rápida aceleración Y una definición devastadora para tener grandes resultados con el balón en momentos críticos ¡Ay, güey! Y tío Adi, si estás viendo esto Ya, mándanos las nuevas playeras de la temporada, por favor Mientras que las marcas los acompañen Y si se fijan muy bien, lo único que va a cambiar es el color del swoosh Otra vez lo voy a decir ¿Se callan? ¡Listo! ¡Listo!